Aquí en Antelope Valley Nissan seguimos celebrando un verano espectacular y con fantásticas ofertas. Como la de este Altima que te lo puedes llevar con cero de enganche, cero pagos por 90 días. O llévatelo por $273 dólares al mes en arrendamiento. Llévate este Nissan Rogue con cero de enganche, cero pagos por 90 días, cero APR. O te lo puedes llevar por $324 dólares al mes en arrendamiento. Ven y visítanos, somos la casa de los 20 años o 200 mil millas de Powertrain Warranty. La mejor que hay. ¡Gracias!